Hoy te tengo que decir que el amor es que encontré que eres una mujer que me hace feliz Me impura el dolor, mi otra mitad Es tu mi adicción y yo quiero más Vivo en la luna por ti, te compitan las por ti No hay que me quites la nota, te estoy siguiendo por ti Vivo en la luna por ti, vuelvo sin alas por ti No hay que me quites la nota, te estoy siguiendo por ti Te estoy siguiendo por ti Te estoy siguiendo por ti No hay que me quites la nota, te estoy siguiendo por ti No hay que me quites la nota, te estoy siguiendo por ti ¡Cóndalo!